Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. En nuestro país, durante largo tiempo, las mujeres luchamos por el ideal de participación política plena. Y tras una larga y sinuosa lucha, después de varias décadas y de diversos intentos frustrados, finalmente, el 17 de octubre de 1953, las mujeres mexicanas adquirimos derechos civiles y políticos con la promulgación de las reformas a los artículos 34 y 35 constitucionales, consiguiendo con ello el reconocimiento de la ciudadanía. Esta lucha data de la Revolución Mexicana, cuando las mujeres participaron como espías, como enfermeras y difundiendo el ideario revolucionario, continuando con aquellas que cuestionaron el hecho de dejar de ser invisibles y tomaron conciencia de lo que significa ser mujer y de lo que se necesitaba para empujar cambios en el marco legal, para poder participar en el ejercicio del poder público. Se ha transitado del derecho al voto a ser votadas a la paridad en la acción, porque una democracia plena necesita de una participación igualitaria de las mujeres. Hoy las mujeres no sólo participamos en las elecciones, las mujeres somos generadoras de cambios, ocupamos cargos trascendentales como gobernaturas, senadurías, diputaciones y alcandías y hemos demostrado que cualquiera de esos cargos puede ser desempeñado con responsabilidad y profesionalismo, porque de eso se trata, compañeras y compañeros, de capacidad y no de oportunidad. Los esfuerzos en la materia han rendido frutos. Existen avances en la garantía de los derechos político-electorales de las mujeres. Sin embargo, es un cambio a cuyo final no hemos llegado aún. Todavía hoy persisten deudas pendientes en el ámbito municipal, ya que de los 2 mil 471 municipios de México, sólo 545 son gobernados por mujeres. No podemos perder de vista que la proporción de mujeres presidentas municipales de México frente a los varones ha avanzado a cuenta gotas. Yo tengo el orgullo de haber sido una de ellas, pues en 1997, en 1997 fui electa la primer mujer presidenta municipal en mi querida tierra, tanto yuca en el gran estado, mi estado de Veracruz. Se dice fácil, pero fue todo un reto, siendo hoy una de las más grandes satisfacciones y honores en mi vida. Es tiempo de las mujeres y las elecciones federales del 2024 serán el reflejo de las exigencias y de la lucha del movimiento feminista. Como dijo Aurora Jiménez, para la mujer, México es su pueblo. La mujer mexicana jamás negará a México. Me siento orgullosa de ser parte del equipo del Verde Ecologista de México y de esta 65ª legislatura, que ha sido un parlamento sensible al género, con instituciones que integren transversalmente el enfoque de género en sus políticas y garanticen con ello una vida mejor para todas y para todos. Es cuanto. Muchas gracias y felicidades.